Colombia más que petrificada. Columna de Juan David Huertas Ramos. Colombia petrificada por el título de mi columna del 25 de marzo de 2022. En aquel momento aseguré que el país estaba inmóvil de asombro o terror frente a los resultados de las elecciones a congreso en el que la izquierda radical heredera de la guerrilla del M-19 y comandada por Petro ganó un número importante de curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. En aquel momento sinteticé el temor que causaban dichos resultados en cinco aspectos. El primero cuestionaba que si para las elecciones de congreso le habían aparecido medio millón de votos a la bancada del pacto histórico en varios días de escrutinio, tal vez podría repetirse este extraño fenómeno en las elecciones presidenciales. En segunda instancia, subrayé cuán preocupantes eran las propuestas económicas de Petro que sonaban en aquel momento a amenazas. Tercero, repare en su momento que la política de la vida estaba sustentada en odio de clases y la instrumentalización de la primera línea para encendiar el país a través de la protesta social. En cuarto lugar, advertí que el modelo económico de la extrema izquierda que representa a Petro es fracasado y que solo ha causado pobreza para la mayoría de la población de los países en los que, desgraciadamente, ha sido implementado. Obviamente la bandola que gobierna suele vivir sabroso en esos países. Todo esto con la respectiva represión en la que suele descansar la estantería socialista. Por último, advertí que Petro no era merecedor de confianza alguna, dado su pasado guerrillero, su ignorancia y falta de tecnicismo. Ahora bien, dos años después, la realidad de los hechos ratificará o desmentirá lo tratado en la columna de referencia, y cuestionan sobre lo que podría seguir de no detenerse a tiempo el príncipe autocrático de Petro. Pues, el error Petro Márquez puede traer para el país unos efectos siniestros si la ciudadanía y la institucionalidad lo permiten. Pocos pondrán en duda la afirmación, bien porque no les conviene reconocer que quisieran hacer parte de la bandola que se tome definitivamente el poder en Colombia a la venezolana, o porque simplemente no entienden lo que realmente ocurre en el país. De hecho, en este último caso se entiende que el objetivo de Petro ha sido siempre mantener desinformados a sus peligreses. Para eso, junto con sus lugartenientes, ha puesto en marcha una estrategia de desprestigio de los medios tradicionales de comunicación, bajo un supuesto pensamiento crítico. De esa manera, Petro logra mantener desinformada a su masa para que sea lo insuficiente maleable como él y sus intereses lo requieran. Cabe subrayar que la gestión de Petro, que se ha basado en lo que lleva de gobierno en intimidaciones, al mejor estilo de los grupos ilegales que, por cierto, parece merecer más admiración de quien figura como presidente, que la fuerza pública de Colombia a la que el mismo personaje no pierde la oportunidad para humillar y enigrar. Entonces, y como muchas veces lo he repetido en esta tribuna, el país requiere que los votantes de Petro, eso de carne y hueso, pensantes y con capacidad ética, analicen muy bien las decisiones del desgobierno del error histórico, error Petro Márquez, para tomar distancia respecto de éste y exigirle respeto por las instituciones públicas. Asimismo, se requiere que la oposición logre unificarse bajo un solo liderazgo que aglutine todos los sectores que se oponen al proyecto autócrata del nombre de los sectores que se oponen al proyecto autócrata. El nombre de los sectores que se oponen al proyecto autócrata.